Hola pequeños y pequeñas nuevamente. Hoy haremos el curso de razonamiento verbal y hablaremos sobre los antónimos. La semana pasada hemos hablado sobre los sinónimos y habíamos dicho que los sinónimos son aquellas palabras que tienen el mismo significado pero se escriben de distinta manera. Hoy haremos los antónimos. ¿Y qué serán los antónimos? Observa, vemos aquí a un conejo y a una tortuga. ¿Cuál será la característica del conejo? El conejo es muy rápido y la tortuga, su característica que es muy lento. Estamos observando dos palabras opuestas. Siguiente imagen. Observamos que observamos a mi lado izquierdo a un niño y a mi lado derecho a una niña. Vemos que son dos palabras distintas. Entonces, ¿qué diremos que son los antónimos? Los antónimos son las palabras que tienen significados opuestos o contrarios. Se les denomina palabras antónimas, como hemos visto el ejemplo. Rápido, lento. Niño, niña. Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más ejemplos podemos hacer? Día, noche. Los antónimos son palabras contrarias. También se les conoce como opuestos. Y son los antónimos. Recuerda que los antónimos son palabras opuestas que tienen significados contrarios. Ahora, veamos el siguiente ejemplo. Una de las palabras que signifiquen lo contrario. Tenemos enfermo. ¿Cuál será el contrario de enfermo? Activo, frío, derrota, sano o delgado. ¿Cuál es? Sano. Siguiente palabra. Ancho. ¿Cuál será el antónimo de ancho? Activo, frío, derrota o delgado. Delgado, ¿cierto? Siguiente palabra. Calor. ¿Cuál será el antónimo de calor? Que signifique lo contrario a calor. Activo, frío o derrota. Frío. Cuarta palabra. Pasivo. ¿Cuál será su antónimo? Activo o derrota. Activo. Última palabra. Triunfo. Su antónimo o el contrario de la palabra triunfo es de orrota. Pues bien, eso es todo. Ahora sí vamos a trabajar. Recuerda, los antónimos son las palabras con significado opuesto, contrario. Eso sería toda la clase el día de hoy con respecto al curso de razonamiento verbal. Espero vernos a la próxima. Cuídense. Muchos besos. Abrazos. Los quiero un montón. Bye, bye.